Este es un poema que yo le pedí a él, siempre que me invitaba a leer, que lo leyera, incluso lo leyó a Javier Llamas, hace bastante poco, y se titula Relevo de Prueba. Venimos de lejos, compañera, y siempre andamos cerca. Hemos quedado repasando el pecho de esta cocina en noche media, alterada por el almuerzo de los domingos, cuando rompemos la monotonía con el bien y hambre alemán, una lata de duraznos, helado del congelador en el verano. Venimos de lejos esquivando errores, recibiendo el calor de las indivisiones, las reservas mentales, la fila de palabras que irrevocablemente deben transmitirnos el redacto de la fila de la fila de la fila. Son muchos los días, compañera, estirados por el permiso de los años. Indico también los temas de conversación, renovadas las motivaciones, los proyectos, en los tentaciones de las mojones, están palios, pero que te gustifiquen levantando este horizonte de tiempo, sistemáticamente duplicado por la forma de tu voz, entiendo, de invento que sigo en la mañana para decirte un invariable operativo confortante. no vamos a caer en los recuerdos porque a esta locura está todo constituido menos en las preguntas iniciarias sobre si las cosas volverían a darse aún en la incorporación precisa acerca de cuánto nos queda todavía no sé de memoria, mi comentario pensar en los días que se transmiten como sensaciones en el tiempo que aguarda para darnos oportunidades conforme a la necesidad que otorgan las palabras usadas siempre como privilegiadas comunicación de Dios yo sé, compañera si es aplicar lo que se llama amor en estos casos pero si así fuese, amiga mía no faltan innoverables paseos matinales ejercicios de idioma libros a descubrir una ventana incierta que va al río alguna cabecita para ceparla lentamente de la mano como colares groserosos gracias aplausos 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 aplausos